¡Glorias! ¡Glorias elegantes! ¡El reginto! ¡Vamos! ¡Nedio Ribache! ¡Siempre! ¡Con la empresa musical! ¡Enoveva Producciones Internacional! Muchachos, rampayanitos, dueños de mi corazón No vayas, andaré llorando cuando me vayas de aquí Te lo prometo amorcito, muy pronto yo volveré Para llevarte conmigo ya a mi ladito estarás Para llevarte conmigo ya a mi ladito estarás Cantando con sentimiento Llegamos a todos los hermosos pueblos De nuestro departamento de Ancas ¡Glorias Aes! Poquito a poco ¡Convistando más corazones! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Alla vamos! Mi chiquillo, rampayanitos, dueños de mi corazón Esas tus lindas miradas me ilusionaron, mi amor Por eso yo no he podido dejar de pensar en ti Por eso yo no he podido dejar de pensar en ti Porque te quiero amorcito, solo serás para mi Porque te quiero amorcito, solo serás para mi Música Yarpankera, tzura, koma nana tzura Matkalia, ximikiwa, mutzamankekika Yarpankera, tzura, koma nana tzura Guayiki, waktancho, puyamaskekika Música En la capital de la marinera norteña Trujillo, la libertad Llegamos a mi tierra linda, Calipuy Con mi gran amigo, Eduardo Emilio Felipe Música Brindemos una cervecita, amigo mío Música Ahora, para que baile las cicatinas Que guapachuco, sartén mamma ¡Eso! Música Vamos Gloria Una miradita al escenario Miren, miren, miren Así no hay la gloria Así goza Gloria, ¿sabes? Música Que bonito Grabando en estudio CMC Chancay Perú